Hola, yo soy Alberto Chávez y el día de hoy continuamos, por supuesto, con nuestro modelado de la motocicleta Yamaha FZ. El día de hoy vamos a iniciar, digamos, sobre todo con la parte frontal, pues al menos, digamos, la parte del manubrio, la parte de la luz, de este foco que tenemos acá. Y tal vez empecemos con la parte esta de los amortiguadores. Digo, tal vez. De hecho, ni siquiera sé si vamos a terminar con el manubrio, pues por cuestiones de salud mental, como siempre lo digo, lo más adecuado es como que llevarlo con calma. Tampoco nos vamos a apresurar demasiado, ¿de acuerdo? Hay que hacer esto, como decía el ladrón de los pica piedra, bien y despacio. Así que precisamente así es como lo vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es, como ya se imaginarán ustedes, iniciar por un plano, como un corriente silvestre. Así que, y antes que se me olvide, ahí. Ahí está el monitor de teclado y ratón al lado inferior derecho. Por cierto, un montón de personas me preguntan, ¿cómo se llama? Se llama, como habrán visto, key, espacio, mon, o sea, key monitor. Lo, se descarga desde Google Code. Realmente ignoro si todavía se encuentra en Google Code porque hace un, no sé, uno o dos años anunciaron que se iba a cerrar Google Code. Por razones que desconozco. Así que realmente ignoro si todavía se puede encontrar ahí. Si no, pues basta con que entren a su buscador de cabecera y digiten key, espacio, mon, o sea, key, espacio, m, o, n. Listo. Comercial hecho. Shift A para ingresar un plano, un plane. Y vamos a rotarlo en el eje X solo para poderlo ver 90 grados. RX 90 y Enter. Lo primero, como estamos hablando de figuras totalmente simétricas, podemos hacer lo siguiente. Nos vamos al modo de división con Tab, Control R para ingresar un Edge Loop. Si de repente a ustedes se les mueve por accidente el ratón o la tableta de dibujo o lo que sea, y necesitan que quede al centro, pero no han hecho clic, basta con que den escape. Él vuelve al centro automáticamente y ya se queda ahí. De acuerdo. Un pequeño consejito rápido. Seleccionamos esos dos nodos, X, y le decimos que queremos borrar vértices. Solo nos queda, digamos, la mitad del cuadrado que acabamos de agregar. Ahora vamos a los modificadores, Add Modifier, y buscamos, como se imaginarán, el que diga Mirror. ¿Sí? Siendo que estamos hablando de figuras que, al menos en el momento, necesitan quedar pegadas, asegúrense de que esta parte de aquí, donde dice Clipping, ¿sí? esté con el chequecito, para que así no se despeguen a la hora de continuar. Voy a deshacerme de mi barra de herramientas de la derecha, así que presiono N, para tener un poquito más libre de espacio. Un poquito nada más, por supuesto. Ahora, algo que nos podemos dar cuenta, y de hecho, me va a tocar traerla de regreso, es que nuestra moto no está exactamente centrada, y me interesa que esté centrada. Y como estamos hablando del front, lo vamos a mover sobre el eje X, menos 1. Ahí, creo yo, incluso podríamos hacer un menos 0.09, todavía menos. Estoy buscando que me quede así como que exactamente centrada. Creería yo que ahí. ¿Sí? Repito, ¿dónde hice eso? Background Images, la que dice Yamaha Front. Si ustedes bajaron el archivo .zip que les dejé en mi blog, pues es la que dice, repito, Yamaha FZ Front. Esa, vamos a tener que moverla sobre el eje X, menos 0.09 unidades, en este caso. Hecho lo anterior, y podemos decir que ya está seleccionada la parte que nos interesa, podemos seleccionar nuestro objeto recién creado, y lo vamos a traer acá. Ahora bien, hay algo importante, y pues me parece que también lo dije cuando estaba modelando el automóvil, es que cuando nosotros agregamos este objeto, nosotros, en la vista del frente puede estar perfecto, pero no sabemos cómo está en la vista lateral. Así que vamos al 3, y si se dan cuenta, esto no tiene nada que ver con la posición de la luz. ¿Sí? Y por supuesto que podemos aprovechar de una sola vez, y vamos a hacer RX, y lo vamos a dejar en el ángulo que corresponde a nuestra luz. ¿Verdad qué precioso? Ok, ahora sí. Hecho esto, y si nos damos cuenta, en el 1, está prácticamente en el tamaño que necesitamos. Así que, posiblemente vamos a tener que modificar el tamaño de la motocicleta de perfil. Modificarlo desde Blender, por supuesto, no hace falta que vayamos aquí, ni mucho menos. Perdón. Ahora, como ya tenemos esto, podemos hacer otra cosa. Vamos a presionar Z para ir a nuestra vista de alambre, y que no interfiera, porque si no, pues como se darán cuenta, pues esto interfiere enormemente con nuestra vista. ¿Ya? Así que, pues, nada. Vamos a agregar un par de Edge Loops. Vamos a empezar uno por uno, claro está. Y vamos a ir... ¿Sabe que no? Antes de eso, vamos a hacerla llegar hasta donde corresponde. SX. Para que llegue hasta el borde respectivo. Ahora sí. Este nodo de abajo, tenemos que hacerlo llegar. ¿Sabe que? Creo que me emocioné demasiado al decir todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Está visto que solo la luz nos va a llevar un buen tiempo. Así que, mis disculpas si no llegamos a hacerlo todo, pero siempre se lo he dicho. Me gusta hacer las cosas como se debe, pues porque al final de cuentas esto es un tutorial. Esto no es un speedpaint, por llamarlo de alguna forma. Si se da cuenta, acá lo único que hay que hacer es bajar esto. ¿Sí? Hecho. Así que, pues, si de repente no logramos llegar a todo lo que dije yo, ok, vamos a llegar al día de hoy. Pues, para comenzar, mis disculpas. Creo que fui demasiado optimista. Pero tampoco lo quiero cansar. Vamos, que no se trata de aburrirlo en demasía. De acuerdo. Así que... Pues eso. Voy a intentar hacer lo más que se pueda, pero siempre teniendo en cuenta nuestra respectiva salud mental. Lo único que estoy haciendo es añadiendo edge loops para dar la forma respectiva. Ya teniendo la forma, porque si se dan cuenta, ya esto es básicamente... Me salgo del modo galambre por un ratito. Ya esto es prácticamente la forma de la luz del foco. Podemos ir al 3 y ver cuánto se distancia de nuestro foco de esta motocicleta. Así que, veamos si lo podemos corregir. Al menos, intentémoslo. Vamos a trabajar entonces con el Yamaha FZ Profile. ¿Sí? Y vamos a tener que incrementar el tamaño. Vamos a formar de referencia, por supuesto, el foco. Vamos a ver... Por ahí. Por supuesto que vamos a tener que hacerle los movimientos respectivos. Para comenzar, en el eje Y... Y... Tenemos que ir... Y en el eje X... Por ahí. Vamos a seleccionar todo esto. Y vamos a hacer Rx... Para llegarle mejor al ángulo. ¿De acuerdo? Ok. Tendría que ser más o menos ahí. Al menos, repito, tomando como base nuestra luz. ¿No es del todo confiable? No. Por supuesto que no. Pero, pues que es de momento lo único que tenemos como base. Vamos a seleccionar estos dos nodos. Y vamos a hacer O para activar nuestra edición proporcional. Para afectar a la mayor cantidad de nodos atrás. Y lo vamos a traer. Este más o menos por acá. Y este... Todavía más hacia atrás. Más o menos por ahí. La pregunta del millón de dólares es... No. Efectivamente no estaba afectando al nodo que me interesaba. ¿Sabe qué? Me acabo de dar cuenta que este de acá... Tendría que... Estar un poco más acá. Me deshago de la edición proporcional momentáneamente. Solo para tratar de... De devolverlo a donde debe. Así que... Ok. He hecho esto. Selecciono el nodo que me interesa. Y vuelvo a la vista lateral con 3. Esta de acá. Y... O. Para la edición proporcional. Un poquito más. Más o menos por ahí. Ahí. Y ahora... Me deshago de la edición proporcional. Y bajo un poquito. Al menos acá. Quiero ver ahora... ¿Qué tanto se me ha desfigurado? Sí. De acuerdo. Nos quedamos entonces con la vista del frente. De acuerdo. No... No... No nos compliquemos tanto. Y ahora, sin embargo, este de acá. Esta. Y la vamos a llevar por supuesto. Hacia atrás. Vamos a hacer de nuevo la edición proporcional. Y la vamos a llevar a donde corresponde. Estos nodos de acá. Si usted se da cuenta. Este nodo central, digamos. Tendríamos que hacerlo un poco hacia adelante. De acuerdo. Vamos a... Acá. Vamos a hacerlo aquí. Tal vez la edición proporcional. Le vamos a quitar un poco su influencia. Y veamos ahora la vista frontal. En la vista frontal está perfecto. Así que... Si usted se recuerda. Dijimos. Nos vamos a... A dejar guiar en gran medida por la vista frontal. En gran medida. No del todo. Claro. Pero sí en gran medida. Así que vamos de regreso a la vista de frente. Y pues como se dará cuenta. Ya tenemos prácticamente la luz hecha. Ahí. ¿Sí? Si bien es cierto. No es recomendable trabajar con los materiales. Que vamos a usar. Ya fijos. Por... ¿Por qué no? Porque... De cualquier forma. Puede llegar un momento en que lo podemos cambiar. Voy a cambiar a Cycles de una vez. En esta ocasión. Voy a trabajar además. Con... El material de una sola vez. Y me interesaría distinguir materiales. ¿De acuerdo? Así que no le voy a dar todavía el tono. El material Glass. O sea. De vidrio. De cristal. Pero sí le voy a ir dando colores distintos. Para ir los diferenciando. ¿No? Además. Otra de las cosas. Podemos hacer varias. Varias cosas. La primera. Es trabajar todo desde un mismo archivo. Perdón. Desde un mismo objeto. Entiéndase. Vamos a ingresar. Podemos ingresar otro plano. De hecho. Vamos a ingresar otro plano. Pero dentro del modo edición. Así que cuando salgamos del modo edición. Cualquiera de todos los objetos que hayamos incluido en el modo edición. Van a conformar un solo objeto. Esa es forma uno. Forma dos es. Como ya se habrá imaginado. Aquí ya tenemos la luz. Nos salimos del modo edición. E ingresamos otro objeto. ¿Sí? Y ese otro objeto va a ser editable por sí solo. Ventajas y desventajas. Se los comento. Y perdón que empiece a hablar más de lo que modelo. Pero considero que esto es importante. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, las ventajas es precisamente que a la hora de mover nuestro objeto. Se va a mover de forma integral. ¿Sí? Porque va a ser precisamente un solo objeto. Desventajas. Posiblemente la mayor desventaja sea a la hora de querer modificar algo. Si estamos hablando de que el manubrio va a ser un objeto. La luz, como ya tenemos acá, va a ser otro objeto. El chasis. La parte del chasis azul va a ser otro objeto. La parte del chasis negra va a ser otro objeto. O azul o roja, pues, dependiendo de la vista. Entonces, podemos simplemente seleccionar ese objeto y editarlo sin alterar los otros a su alrededor. Cosa que no funcionaría tan fácilmente si fuese un solo objeto. ¿Sí? Así que en la... Si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo. En el tutorial de modelando un automóvil, hice eso. Un solo objeto con varios meshes añadidos. En esta ocasión vamos a trabajar objetos separados. Simplemente para que vea cuál es la dinámica que se tiene que seguir. ¿De acuerdo? Ahora, por supuesto que nos vamos a enfrentar con desventajas también, indiscutiblemente. Así que, pues, la vamos a ir sorteando en el camino. ¿De acuerdo? Okidoki. Okidoki. Antes de terminar, porque, pues, que creo yo que... Solo déjeme ver. Imagínense, usted ya llevó 15 minutos en la luz y en todo lo que ha hablado, porque confieso que ha hablado más de la cuenta. Perdón. Vamos a hacer esta parte que está sosteniendo la luz. ¿No? La parte del frente. Así que, Shift A. Otro plano. RX 90. Tiene que ser 45, pero que caray, no importa. Vamos a hacer una vez más la misma historia. Ahora, la otra desventaja es esta. Vamos a tener que trabajar el modificador Mirror en cada una de las partes que vayamos construyendo. En cambio, si lo hiciésemos desde el modo de edición, desde este primer plano, todos tendrían ya heredado, digamos, el modificador Mirror. Eso es, si usted lo piensa así como que detenidamente, una ventaja y una desventaja, también. Medítelo. Y verá que tengo razón. Okidoki. Vamos a ponerlo acá. Quizá por acá, porque vamos a rotarlo en el eje X. 45 grados. No, 45 grados, no, que caray, nada más. Nos interesa que case, de acuerdo, con la parte que nos interesa. Quizá vamos a empezar acá. Si se da cuenta, pues, bueno, para comenzar, vamos a hacer que esto case también. Lo más que se pueda, por supuesto. Aquí vamos a hacer trabajo, hombre, bien hecho. Que sea bonito, que sea agradable a los ojos de quienes van a llegar y van a decir, pues, trabajar en Blender. Como la caricatura esa que dice, porque eres tan sexy, que soy programador. La chica inmediatamente saca su lengua y le pega un lengüetazo en la mejilla al programador. Así que cuando ustedes digan, no, es que sé trabajar en Blender. Pero prepárense para los lengüetazos. Bien. Sigamos. Antes de meterme en líos yo acá. A mí, al parecer, meterme en líos no me cuesta nada. Entonces, vamos que tampoco se trata de eso. Vamos a hacer un edge loop más, que va a venir precisamente acá y que va a casar, como usted se imaginará, con esta parte de acá. Por supuesto que es esta parte feucha. Nos vamos a deshacer inmediatamente. Más o menos por ahí, pero me interesa que case exacto. Se da cuenta de todo el tiempo que llevamos, cierto, yo he hablado, repito, más de la cuenta y mis disculpas por ello. Pero siento que no era hablar por hablar, ¿no? Hay cosas importantes que usted debe tener en cuenta, ¿no? Entonces, las consideraciones a la hora de empezar el modelado son importantes, ¿no? Y aprovecho, pues, para decirle, este es o debería ser al menos la lógica a seguir a la hora de empezar el modelado de algo, ¿no? Tener en cuenta todas estas consideraciones previas que hemos tenido. Es por demás importante, ¿sí? Porque en gran medida va a redundar, digamos, en que al final la cantidad de trabajo que vayamos a hacer se vea o minimizada o, en su defecto, realmente un defecto maximizada. Así que, pues, repito, de lo que se ha tratado este video, obviamente ha sido más como de las consideraciones previas, más que de otra cosa, ¿sí? Vamos a dejar esta parte de acá, así. No sé si se dará cuenta, pues, esto tiene una especie de entrada de aire por acá, me imagino que para favorecer la cuestión de la aerodinámica. Así que, pues, vamos a respetar, por supuesto, esa parte, ¿no? Vamos a tener que extrusionar, ¿sabe? Vamos a hacerlo... No, antes de eso, antes de eso, entonces, mejor... Nos vamos a venir acá porque ya veo yo que va demasiado deforme en comparación a... Es decir, la vista frontal no se ve afectada, pero la vista lateral, si usted se da cuenta, se ha visto tremendísimamente afectada. Y, pues, que no tenemos que procurar mantenerlo menos distanciadas a las dos vistas. Porque, de lo contrario, después el trabajo de hacer llegar, digamos, las cosas es verdaderamente complicado. O sea, créanme, es un buen dolor de cabeza. Se lo dice alguien que ya tuvo que llorar un poco después de hacer varios intentos y no tener en cuenta esto. Así que, pues, aprovecho yo para... Vea si está en este espejo, vaya. No permita, no permita que la poca diligencia en el trabajo le haga repetir las cosas. Vamos a extrusionar primeramente en el eje X, ¿de acuerdo? Porque, pues, es el que tenemos en nuestra vista frontal. Y, repito, una vez más, en nuestra base va a ser la vista de frente. Aunque, como acabo de decirle, pues, tampoco hay que descuidar la vista lateral. ¿De acuerdo? Vamos a la vista lateral. Y vamos a seleccionar estos dos. Los vamos a hacer hacia atrás. Ahora, si se da cuenta, acá empiezan los problemas. Porque acá, si usted se percata en la vista frontal, no hay mayor problema. Pero en la vista lateral, las cosas ya se salieron de los linderos. De hecho, ya estamos trabajando casi que en el manubrio. Cosa que no tendría que ser así. ¿Ya? Entonces, vamos a mantenernos en estos momentos, nada más teniendo en cuenta el ángulo en el que estamos trabajando. En nuestra vista lateral. Pero, una vez más, no se preocupe si esto se sale demasiado de lo que usted tiene planificado. ¿Sí? Si usted se da cuenta, pues, aquí no estamos del todo mal. O, y ojo que digo, del todo mal. Porque, pues, habrá cosas que hay que corregir. ¿No? Vamos a O para nuestra edición proporcional. Y vamos a traer esto un poquito hacia arriba. Ahora, esto nos va a, de cierta forma, si usted se da cuenta, pues, nos ha afectado nuestra vista frontal. ¿De acuerdo? Entonces, para evitar que nos afecte. Ok. Pues, repito. Lo que estamos haciendo acá es nada más siguiendo un poco el ángulo que lleva. ¿Sí? Nuestra, nuestra morocicleta. ¿Ya? Ok. Pues, nada. Vamos a, me voy a salir de aquí momentáneamente. Y le voy a dar un gris oscuro ahí. Acá. Ok. Esto casi va tocando a su fin. No logramos hacer ni siquiera el manubrio completo. Pero, creo que, repito, las consideraciones eran totalmente necesarias. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otra extrusión en el eje X para llegar precisamente hasta acá, que es hasta donde vamos a llegar el día de hoy. ¿Sí? Esto es hasta acá. Y vamos a hacer que esto sea un poco más lógico. Vamos a hacer las patras. Ok. Ahí. Ya tiene su respectivo material. Si usted se da cuenta, pues, vamos ya en la ruta, digamos, de darle un poco más de sentido a esta cuestión. Ahora, quizá vamos a hacer una cosa más. ¿Le parece? Solamente una cosa más. Porque vamos a agregar un cilindro. Vea, ya casi son 30 minutos. Por Dios, qué vergüenza. También vamos a hacer modo de edición. Modifier. Mirror. Vamos a salir. Vamos a acá. Aquí, ojo, que aquí no nos interesa que esté el de clipping, porque vamos a separar los objetos. Vamos a rotar sobre el eje Y, 90 grados. Vamos a irnos a la vista de alambre, porque vamos a hacer estos, las manos, digamos, donde van las manos del manubrio. Vamos a irnos a la vista de alambre, porque vamos a irnos a la vista de alambre. Lo que sí nos interesa es el ángulo. Entonces, vamos a hacer RZ y vamos a torcer un poco. Ahí. Vamos ahora a la vista de nuevo, a la vista lateral. Y vamos a hacer B, para hacer un Box Select. Y vamos a estirar esto. Así como lo ve. Entonces, será que... Ah, qué tontito. Epa. Estoy diciendo. Voy a seleccionar todo de una sola vez de nuevo. Y grave error, ¿sabe? Es más. Ahí. RZ y es para el otro lado. Tonto. Tonto. Muy raro, ¿sabe? Pero bueno. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Es algo. Hago un B de Box Select. Y... Vamos a ver. La vista lateral. Y quizá en lugar... Vamos a hacer un Extrude. Para... Para no afectar el ángulo en el que está. ¿Sí? Espero que se haya entendido eso. De nuevo. Extrude. Para llegar exactamente hasta donde está el nombre. Ahí estamos. Bien, bien, bien. Ok. Lo vamos a... Ok. Vamos a quedarnos ahí. Vamos a salirnos del... Modo de edición. Y le vamos a dar... El mismo material que... Que esta parte negra de acá. Vamos a ver. ¿Qué dice nuestra lógica ahora? Es... Esta parte de acá. Exacto. Ok. Vea. La lógica dice... Usted se dará cuenta que... Esta parte está demasiado pegada al manubrio. Así que vamos a... O. Edición proporcional. Y le vamos a hacer, pues... Más. Hacia... La izquierda. En el... En la parte negativa del eje Y. ¿Sí? Mejor. Ok. Damas y caballeros. Nos quedamos acá. No quiero... Eh... Dañar más sus... Sus neuronas. Más digo porque... Después de... Casi media hora de estarme escuchando... Las neuronas de cualquiera se dañan. Así que nos quedamos acá. Apenas es un avance, pero... Algo es algo. Dijo el diablo. Y... Pues bueno. Muchísimas gracias como siempre por el seguimiento a estos tutoriales. Por suscribirse al blog. Recuerde... En... El punto blend del tutorial de este día va a estar en el blog. Diseño libre. Esto es a Guatemala 2. S2 es en números. Punto blogspot.com Gracias también por seguirme a través del canal de YouTube a Guatemala Chávez. Si le gusta este video o cualquier otro de mis videos, pues no duden en darle like. Son de gratis. Eh... Y... Pues nada. Nos... Esperamos... Espero que nos podamos ver la próxima semana. Recuerda también si me quieres seguir en las redes sociales. Tanto en el blog como en la descripción de este video. Va a encontrar los links para que me pueda seguir. Gracias. Nos vemos. Espero. Repito. La próxima semana. Hasta entonces. Y como siempre, larga vida al software libre.